Esto es parte del trabajo que realiza Paola. Ella es soldadora calificada, curso que realizó a través del CENSE. Ella es una de las mujeres emprendedoras de Magallanes que obtuvo el primer lugar en el ranking regional de postulantes al Capital Semilla 2017. Estoy contenta que se me haya dado la oportunidad de que pueda emprender con el proyecto de reparación y fabricación de trampas centelleras. Estamos muy contentos porque ha sido ella la primera ganadora de este Capital Semilla en la provincia de Magallanes. Es un proyecto innovador, no tradicional. Así es, porque tras obtener su certificación de soldadora, Paola se dedicó a confeccionar y reparar trampas para centollas, las que están enfocadas en la pesca artesanal. Esta actividad la comparte en sus ratos como madre. Un total de 166 mujeres fueron beneficiadas como Paola con el Capital Semilla en toda la región. Ellas recibirán apoyo económico de 2 millones de pesos y administrativo para continuar desarrollando sus emprendimientos.